Hola amigos, hola compañeros, el día de hoy voy a poner sobre Madre de Dios. El Departamento Madre de Dios se encuentra en el sureste del Perú, en la región de la selva. ¿Cuáles son los lugares más visitados de Madre de Dios? Está la Cascada de Batimor, el Lago de Sandoval, la Comunidad de Infierno. ¿Cuáles son los platos típicos de Madre de Dios? Está el Juane, el Ichikapi, el Takacho Concesina, etc. ¿Cuáles son las danzas más reconocidas de Madre de Dios? Está el Changanacui, el Otorongo y el Fui. Lo más reconocido en el turismo de Madre de Dios está la agricultura, las danzas, la pesanía y los platos típicos. Y en la fauna encontramos un parque zoológico Manu, que se encuentran estos animales. Los dorongos, los monos, los pelmanes, las pirañas, entre otros animales. Gracias a mí, gracias compañeros. Espero que les haya gustado mi exposición.